Tahuí, 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 si me copiás Te pregunté si ya estás en posición, cambio ¿Está contigo el doctor o don Tijera? A ver, Tahuí Te digo ahora, potrero, potrero, invernadita, cambio En el rodeo mismo, en el rodeo mismo, yo te estoy viendo ahora, cambio En el rodeo mismo te puse una bandera blanca, vas a ver eso, cambio Positivo León, león, león León, 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 león León, león, león Te puse una bandera, una bandera blanca, eso escuchaste, ¿verdad, cambio? Es en el rodeo mismo, en el rodeo mismo, cambio Positivo, adelante León, león, león 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 Yo estoy acá encima en la basura y en la nariz adorá, que me había ya buscado el rodeo. ¿Cómo no estás escuchando el avión? Te estoy escuchando y te estoy viendo. 300 grados. ¿Estás diciendo hacia abajo no? 300 grados. Tienes que dirigirte a 300 grados. 300 grados. 300 grados, ok. Tienes que dirigirte más hacia el sol, hacia el sol. Hacia la salida del sol, ok. Hacia la salida del sol, bueno. No, vele la bandera. Ya estás viendo, ya estás viendo. Te estoy moviendo la bandera. Te está moviendo la bandera. Ahora ya estás casi encima mío. Ahora estás pasando encima mío. Todo sí, tío, te estoy moviendo. Ahora te dirigiste... ...al descanso, a ver. Ve la salida, ve la salida, la casita. No, 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 no. No, 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 no. Woo-hoo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y que tenga suerte y cuídense el ciudadano. Positivo estamos, vamos a cuidar todo eso, vamos a comunicarnos otra vez, entendido? Y en unos días ya él estará libre, entendido? Dale Julio, dale Julio, una cosa más. Es todo, es todo, cambio fuera. Sí, todo fuerte, cambio fuera, gracias. Dzung, ¿está bien? En un momento en un momento en no recorregando la 있나? ¿Qué? Un momento en 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 el momento en la ciudad. ¿Qué es eso? ¡Adiós! ¡Gracias!